buenas buenas chicos que para qué creen ayer y antier no pude abrir porque me sentía muy mal y recuerden que mis equipos está en el negocio en el trabajo así que pues bueno hoy no hay gameplays hoy solamente habrá tiendas de todo tipo de las tiendas que hemos subido de los juegos que ya conocemos ok así que acompáñame chicos chicos quiero grabar este vídeo el día de hoy son las cuatro de la tarde y para lo que lo estén viendo hoy chicos aprovechen les voy a hacer una recuperación de gelo como dos vídeos dos tiendas iguales a la semana para que vayan acordando vale entonces les quiero mostrar qué es lo que se va para mañana chicos y mañana les vamos a traer la nueva semana de los desafíos entonces aquí podemos ver chicos que tenemos un paquete de supermodel o opulente o que chicos por un valor de 1110 ok chicos como podrán ver a que rapidito el paquete de jay rock box acá está el paquete chicos para que lo vean que acá se lo muestro tenemos los visores chicos tenemos tenemos esto en el pectoral y tenemos este camuflaje ok acá tenemos un paquete de orgullo de ghost aquí como podrán ver chicos tenemos un punto de orgullo excelente papá tenemos un camuflaje y tenemos un visor atractivo ok nueva cosecha chicos tenemos como podrán ver tenemos este simplemente tenemos ahí se les muestro tenemos la calcomanía tenemos la posición y tenemos un llaverito ok y por último tenemos un paquete de mejor recambio chicos desafío la experiencia etcétera ok venga ok 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 y aquí tenemos bueno ya para los que nos han comprado la temporada chicos bueno bueno yo no me lo había comprado chicos porque la verdad yo no soy muy yo no más tuve con una y ya eres de risk con esa me quedo yo ok pero visita de la tienda de gelesha pues vean lo último chicos mañana se actualizará también todo esto así que pues podrían aprovechar el día de hoy chicos así que pues bueno espero que les haya gustado este última tienda que se nos va hoy chicos se nos va mañana así que si estás viendo este vídeo chicos recuerden chicos aprovechar lo último lo último de este día vale así que dentro del día pero 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 que digo que estaba malito amigos que vale nos vemos chicos